Hola Youtube Yo soy Ruth y hoy, otra vez, no estoy con Ana No estoy con ella pues porque soy apasionada de hacer cosas sin ella No, es broma Es que, bueno, visteis el vídeo del tatuaje que iba a ser su cumple Y pues en unos días es su cumpleaños No sé ni qué día de la semana es porque estoy de vacaciones ya Así que bueno, no sé qué día estoy grabando esto El caso, que voy a empezar a hacer su regalo de cumpleaños Y pues lo quiero grabar para que luego ella vea el proceso Para que lo veáis vosotros Y si no os gusta, pues lo adelantáis y ya está Pero yo lo hago porque me hace ilusión Así que en diferentes días iré haciendo los regalos Que no son pocos Y hay uno que creo que me va a costar Pero bueno, no creo que me lleve tanto tiempo Y pues eso Así que iréis viendo todo rapidito Mientras yo paso horas y horas haciéndolo Así que dentro vídeo Os preguntaréis qué le voy a regalar Porque es que es lógico Pero como soy tan inteligente se me ha olvidado decirlo Bueno, mi idea es hacer un regalo Que tiene varias cosas No le voy a regalar aquí nada bomba Aquí porque ya le he regalado el tatuaje Entonces es un detalle Entonces lo primero que le voy a regalar Es una caja En la caja va a ir unos 18 globos rosas Quiero intentar conseguirlos A ver si lo consigo Y voy a meter un marco Que es con una ilustración que mandé a hacer No os la puedo enseñar porque no la tengo todavía Os pondré una foto por aquí Mismamente Después voy a ponerle una claqueta de cine Porque yo pensando se me ocurrió Entonces dije es como Nosotras grabamos vídeos No sé qué Las películas es como acción Cuando va a empezar la escena Entonces yo lo pensé como acción De empiezan tus 18 Tonterías mías Pero que me parecen bonitas Después He comprado una copa Y se la voy a hacer con purpurina Y se la voy a rellenar de bombones O de chocolates Lo que compre No sé lo que compraré Y por último Van los cuponcitos En Unos cuponcitos que voy a hacer Claro Los cuponcitos Como si vosotros los supierais Es que como yo tengo la mente Se me olvida Son como tarjetitas Que voy a hacer Las voy a pintar Y en cada una Voy a poner una cosa Creo que lo voy a hacer por sección de colores Y cada color va a ser una cosa Bueno Lo iréis viendo Y Luego Pues el regalo más Más llamativo Que es de una decoración Son unos 18 gigantes de cartón Rellenos de globos Me he inspirado En esta foto de aquí Pero no me va a quedar así Pero bueno Yo voy a hacer lo que pueda Porque es que eso Es muy difícil Que yo sepa hacerlo Así que Pues Continúa El vídeo Y empezaréis a ver el proceso He empezado a hacer el regalo de Ana He empezado primero Haciendo lo de las tarjetitas Que luego van enganchadas con una anilla Y es como que se queda un librito pequeño Y lo primero que he hecho Ha sido pintar cada papelito Cada sección Le he dado A cada sección un color Porque cada sección va a tener una cosa Por ejemplo En una van a ser 20 motivos De no sé qué En otra canciones Que tenemos juntas Bueno Juntas Y así O que me recuerdan a ella Y bueno Tengo aquí todos Pintados Aquí Y aquí Ahí los tengo secándose Y bueno Los dejaré secar hasta mañana Y mañana es que herviré las cosas RUT Fortunada He roto la copa Una puta gracia Se va el Ruta Que lo siento O sea Hola No le voy a hacer esto otra vez Ruta Se va No se va a dar cuenta No pasa nada Si no la va a usar para ver No se va a dar cuenta Vosotros es que estáis viendo Todo en el vídeo Como si pasaran segundos Pero para mí pasan días Me hace gracia Porque llevo ya Como tres días Preparando esto Y hoy ya debería haber terminado Lo que estoy haciendo Pero me ha tocado Volver a editar un maldito vídeo Porque se me ha borrado Pero bueno ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy haciendo Unos 18 gigantes Para rellenar los bioglobos ¿Qué pasa? Que son de cartón Y esto le tarda un montón Yo no pensaba Que se tardaba tanto Empecé a hacerlo Bueno, hice la silueta El otro día Y ayer empecé A hacerle los bordes Así va Soy un desastre De persona Así va Ese es el 1 A ver si así lo veis mejor Este es el 1 Me queda rellenar esto Y hacerle la base Y luego me queda hacer el 8 Que no tengo ni la plantilla hecha Ese va a ser más difícil Porque hacer redondito Pues cuesta más Pero pues cuando lo tenga todo hecho Y los tenga pintados Os enseño el resultado Y luego cuando estén rellenos de globos Que yo creo que van a quedar Súper bonitos Y luego os iré enseñando Más cosas que vaya haciendo Que todavía me quedan unas cuantas Son las 2 menos 4 de la noche Estoy hablando de que he quedado con Ana Y como todavía no he terminado Los malditos números Porque me quedé sin cartón Me he tenido que ir a buscar cartón Porque claro Estoy volviendo ahora Y me acuerdo que mañana es el último día Que tengo para terminar el regalo Ana Cuando veas esto Aparece a luz Me he tenido que recorrer las basuras Y si Lo cojo de la basura Porque la gente Tira los cartones Y yo Los reutilizo ¿Qué le vamos a hacer? Ay Muy bien Así que pues nada Mañana Terminaré El regalo Aleluya Dios mío Bueno Tengo que ir a comprar Tengo que ir a revelar Una ilustración Y toda la cosa Tengo que ir a comprar Hoy es otro día Bueno Solo puedo decir Que estoy llena de pintura Por todos lados Son las 4 de la mañana Acabo de terminar Los 18 rellenos de globos Llevo Desde Toda la tarde Desde La 6 de la tarde Que he llegado Bueno 6 y pico 7 Pintando Terminando De hacer los 18 No 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 vuelvo a hacer esto En mi vida No vuelvo a hacer esto En mi vida Un consejo Para quien quiera hacerlo Paga a alguien Que te lo haga De su sangre Paga a alguien Que te lo haga Porque es que Si no tienes paciencia No puedes hacerlo No te puedes dedicar A hacer esto Si no tienes paciencia Pero bueno Creo que Ha merecido La pena Así que Os voy a enseñar El resultado Estoy muy orgullosa De él No estáis preparados Para ver esta belleza Hola Yo pensaba Que no me iban a salir Se me ha olvidado Un globo ¿Me podéis explicar esto? Ignorar el solo Que seguro Que hay algún cartón Hola Que fuerte Estoy muy orgullosa De ellos O sea No están aquí Profesionales Pero pasar la primera vez Y a ver Si a horas y horas Creo que están Perfectos Hoy por fin Ya Ahora Os voy a enseñar En este clip El regalo terminado Que Lo he envuelto Antes de enseñarlo Pues porque Yo no me paso la vida Pensando en Tengo que grabar Tengo que grabar Y claro Me he acordado ahora Así que bueno Os lo voy a enseñar Y como veréis Ahora abriéndolo Pues Veréis lo que hay dentro Pero vamos Que os lo he contado ya Así que Os lo voy a enseñar Así me ha quedado Esa es una banda De feliz cumpleaños La regleta De felices 18 El cuadro Los globos atrás Y ahí dentro Están los cupones Y aquí atrás La copa rellena De chocolates Así que Que os parece Madre mía Ahí pone abril todavía Y estamos ya en junio Ignoramos el desastre De atrás Porque es que he tenido Que revolver Todo el escritorio Pero Que os parece Ti 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 Me aburrió Me muero El cumpleaños Canta Que lo demás Mi theater ¡Adiós! ¡Vamos! ¿Te ha gustado? 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 Yo voy a llegar a una y diez de aquí. ¿A que no te esperaba que apareciera aquí? Pues sabes que eso sí lo has sospechado un poco. ¿Qué dices? Pero no que estuvieras. No que estuvieras. No que vinieras. Sí, que vinieras, pero no que estuvieras. O sea, ya que estuvieras no, pero que... ¿Y no has escuchado? Yo he hablado con tu madre. He ayudado a tu madre. He hecho de todo. ¿Yo? Pues sabes que me tenía que ayudarnos. Ay, mi madre te iba a decir. ¿Y cuando ya estamos acá, no estamos aquí? Pero no, no. Pero a mí no está aquí. ¡Se ha pinchado el ocho! ¡Muero, sur la copa! Está rota. ¡Ay, no te voy a usar! No, no la puedes usar. ¿Yo? ¿Puedo hacer? Está rota. ¿Que no la iba a hacer otra vez? ¡Jo! ¡Qué bonita! ¿Pero te vale de decoración? ¡Ay! ¡Se me ha pinchado! ¿Pero y dónde está pinchado? ¡No sé! Pero está pinchado. Así que está pinchado. Es que me puse a deshincharlo Si hay un boli dentro y un palo ¿Qué hace un boli de hecho de aquí? Pues eso hace Esto es lo que han hecho Qué fuerte la foto Que nos gusta Silium, ¿se llama? La persona que lo ha dicho A Jonathan no le gusta No le gusta A ver, está bonito Porque está muy feo Pero te lo ha dicho, que no le gusta Me lo dijo en su momento La claqueta La tenía, la tenía Y yo tirándotela Y mi padre Pásame la claqueta Pero tu padre no lo sabía Ya, ya lo sé ¿Has hecho esto, Dios? Ya, ¿cuánto has tardado en hacer esto? Pues es ayer y esta mañana Cada color es una cosa Hay una que se ha mintido de película Otras canciones Otras frases ¿Vales? ¿Tienes familia? Felipo, tía ¡Qué muerto! ¿Por qué? ¿Sabes? Porque yo me estaba así como Tía, pero tú ¿Has encontrado un sitio Donde están estas cosas O te has puesto tú A buscarlas? Me he puesto a buscar Qué fuerte Buscándolo, eh Qué fuerte Pa' que te hagas fotos Con tus 18 gigantes Rellenos de globos Pensé que me iba a componer una vez ¡Qué muerto! Te gusta ¿Tiene mucho? ¿Ahí? ¿Alguien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!